De Ricard, yo no sé cómo valoras esta elección. La gente te ha escogido como mejor jugador de marzo del equipo. Hola, buenas. Bueno, al final es un premio individual, pero si no es por lo colectivo yo no podría obtener este premio. Entonces, al final es gracias a mis compañeros que la temporada está yendo bastante bien. Estamos haciendo buenos partidos, estamos en una buena dinámica. El otro día la victoria yo creo que nos reforzó mucho después de dos derrotas seguidas. Entonces, al final este premio es gracias a ellos y nada, muy contento. Bueno, hay que tener en cuenta también que eres el líder en asistencias, tercero en recuperaciones, has marcado, participas mucho en las acciones de estrategia como lanzador. Dos mil minutos de juego en lo que va de temporada, yo no sé qué balance haces y estás contento con tu año aquí en Lugo. La verdad que estoy muy contento tanto con el club, con los místers, con los compañeros, con todo el mundo. Al final es mi primer año como jugador profesional, yo vengo de un filial, para mí todo este mundo era nuevo y el poder jugar, el poder aportar y el poder ayudar al equipo, la verdad que para mí es increíble. Entonces, la verdad que muy contento. Bueno, la clasificación, estáis ocho equipos en tres puntos, puede variar mucho el hecho de poder ser noveno, décimo, décimo, quinto, décimo, sexto. Es lo que os vais a jugar hasta final de liga. Sí, al final yo creo que, como he dicho siempre, aquí en segunda los equipos son muy pares, son muy parejos. Todo el mundo puede ganar a todo el mundo y como tú dices, al final estamos muchos jugadores allí juntitos. Entonces, intentar sacar los máximos puntos, cumplir el objetivo principal lo antes posible y luego ya a ver a qué se puede luchar. Yo no sé si viste la Ponfe ayer, ¿qué te parece el equipo del Bierzo, vuestro próximo rival? Al final, la Ponferradina es un muy buen equipo. Yo tengo dos compañeros que jugaron conmigo allí, entonces, algunos los conozco y sé que tienen un nivel muy alto. Será un partido complicado también allí en su casa, entonces, al final hay que, todos los partidos hay que competir, hay que luchar y a darlo todo, no nos queda otra. Hola, Ricardo, muy buenas. Siguiendo con la Ponferradina, no sé si cogéis el partido con más ganas por lo que pasó en la ida, ¿no? Porque fue uno de los dos equipos que se ganó aquí en casa y, además, un gol en la última jugada, prácticamente. Sí, la verdad que yo creo que, como he dicho antes, será un partido bonito porque al final estamos a una hora de viaje. Es un partido que está cerca, que es un partido que, ostras, aquí en casa se desplazaron muchos aficionados suyos. Yo creo que nuestra afición también nos apoyará allí, entonces, será un partido muy bonito, la verdad. Como defensor va a tocar un ataque bastante poderoso, ¿no? Con Jury a la cabeza, pero tiene muchos argumentos ofensivos esta Ponferradina. Un ataque que tiene muy buenos jugadores, como he dicho antes. Al final yo conozco algunos atacantes. Aquí en la ida jugó Quique, que jugó conmigo en el Barça, entonces, sé de buena mano que son buenos jugadores. Entonces, la verdad que no nos tocará otra que hacer muy buen partido, luchar y pelearlo todo hasta el final. No queda otra. Hablaba Emilio de la importancia de quedar más arriba en la tabla. También, bueno, se habla mucho de batir ese récord de puntos o de goles del equipo en la categoría. No sé si también es una motivación que podéis tener. Todo lo que sea batir récords, todo lo que sea quedar lo más alto posible, para mí y para todos mis compañeros, yo creo que es una motivación extra, ¿no? Entonces, al final, cuanto más alto quedes, más cosas buenas vendrán para todos. Y al final yo creo que el equipo está en esa dinámica, ¿no? De conseguir lo máximo posible y dejar una buena sensación de boca esta temporada. La última por mi parte, ¿cuál es tu relación con el Granada? No sabes si sabes si están contentos contigo, si te están siguiendo, si te han dicho algo de cara al próximo curso. Pregunta trampa, ¿no? Bueno, sí, la verdad que me están siguiendo y la verdad que hay muy buen feeling. Yo sigo muchos partidos suyos también. Entonces, es un club que es cercano, que es como aquí, ¿no? Que la gente te trata muy bien, te arropan. También siento mensajes de apoyo de los aficionados. Entonces, la verdad que estoy muy contento, pero al final yo creo que ahora tengo que acabar de pensar en esta temporada, que lo estamos haciendo muy bien, acabar de, como te dije, conseguir el objetivo principal lo antes posible y luego pues ya conseguir lo máximo posible, ¿no? Y las motivaciones extra que tú decías aquí, pues la verdad que nos motivan mucho. Muy buenas, Ricardo. Comentaba Emilio, ¿no? Que tu gran rendimiento en el apartado ofensivo, si se recupera Ríos Reina, te tocará lidiar también con él. Que creo que vosotros dos sois los dos defensas con más asistencia de la liga. Te esperabas un rendimiento así tuyo y qué opinión tienes también de tu par si se recupera de esa visión. Al final, yo como he dicho antes, yo creo que todas las plantillas de segunda tienen un gran nivel, como tú dices. Entonces, al final hay jugadores buenísimos, como puede ser el que has dicho tú. Entonces, al final nosotros lo que tenemos que hacer es competir, aportar al equipo lo máximo, intentar ayudar al equipo todo lo que podamos. Entonces, en cuanto a mi rendimiento, al final es como he dicho antes, yo debo mi rendimiento a mis compañeros. Es un trabajo en equipo y al final sin ellos yo no podría conseguir ni asistencias, porque al final una asistencia tiene que ser rematada. Entonces, yo le debo mis asistencias a todos los que se le ha dado, a Carrillo, a Cris Ramos, a Manu, cuando se le ha dado, a todos, a todos. Entonces, al final son mis compañeros los que nos ayudan a destacar individualmente. ¿Tener la permanencia en el bote os hace ser más peligrosos en el Toralink? ¿Ellos a lo mejor se juegan un poquito más que vosotros? Bueno, al final ellos se juegan unas cosas y nosotros nos jugamos otras. Yo creo que hasta que no consigamos la permanencia matemática, que es el principal objetivo, no podremos decir que la permanencia está asegurada porque eso no es así. Entonces, nosotros queremos conseguir el objetivo principal lo antes posible y luego optar a esos premios extra que ha comentado antes tu compañero. Entonces, al final, pensar en trabajar y darlo todo. Y a la última, por mi parte, ellos no están en una buena dinámica, ¿no? Pueden tener a lo mejor dudas por estos últimos resultados que no están viendo tan bien las cosas. Vosotros, en cambio, con esa victoria contra el Cartagena, igual a lo mejor sí que habéis recuperado la confianza. Bueno, esto va por rachas, esto va por rachas. Al final, nosotros hace dos semanas teníamos una racha negativa por las dos victorias. Ahora hemos ganado y tenemos una racha positiva. Y al final, yo creo que las rachas se tienen que alargar lo máximo posible, las positivas y las negativas cortarlas lo antes posible. Entonces, yo creo que ellos querrán cortar esa racha negativa. Entonces, son bastante peligrosos y nosotros, al llevar la racha positiva, yo creo que también vamos con confianza. Entonces, la cosa está pareja en ese sentido.